Desde San Luis Potosí, capital, Sonido Boxer Eres lo que a mi vida le ha dado todo, eres sensacional Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte, que nunca cambies, me gustas y tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir ¿Por qué las cosas de la vida contigo se viven mejor? Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal Antes de conocerte, todo era triste, no sé cómo pude estar sin ti Y yo, no imaginaba, esto que en mi floreció y ahora me hace tan feliz Sabes, quiero pedirte, que nunca cambies, me gustas y tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal El fruta de la vida contigo se viven mejor He quedado de repente, absolutamente cubierta de llanto Totalmente a la deriva Y nada de nada, fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada Nada, no me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós No seas cruel amor No llegas a mi vida Pero tú ya no me escuchas Pero tú ya no me escuchas Das vuelta la cara y me detrás así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Sola con mi soledad Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriendote A pesar de tu labido Porque aunque un rayo me partas tú Seguirás siendo mío Nada, no me dices nada Tan solo querida Tan solo querida Esto es un adiós No seas cruel amor Y no huieras A mi vida Pero tú ya no me escuchas Das vuelta la cara Y me dejas así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola con mi soledad Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Sola con mi soledad Sola con mi soledad Disculpa que te cité aquí para decirte Que lo nuestro ha terminado Te quise mucho Pero ya todo pasó Pero yo te necesito Necesito que estés a mi lado Como lo hacías antes Y tomarme de tu brazo Como a ti te gustaba Sí, pero todo ha cambiado No me busques ni tomes las cosas a mal Simplemente Ya no te quiero Adiós Fueron lágrimas Fueron lágrimas de adiós Que mis ojos derramarán Al sentir mi corazón Al sentir mi corazón ¿Quién es un deseo? Que no esperá Que no esperá Que no esperá Que no esperá Destenión Eso Sufriré por ti Enamorada, querida, quedaré de ti, enamorada, querida, ya nunca amaré, sufriré por ti. Enamorada, querida, quedaré de ti, enamorada, querida, ya nunca amaré, sufriré por ti. Enamorada, querida, quedaré de ti, enamorada, querida, sin tus besos, sin tu amor, sufriré por ti. Enamorada, querida, quedaré de ti. Todavía No lo he podido olvidar, es inútil, no lo puedo ocultar. Fui muy mala al alejarlo de mí. Su mirada, empañada, preguntaba por qué fue así. Hoy comprendo de que todo lo perdí. Y es que no puedo olvidar, cuando lo quiero, sufro y me muero por verlo una vez más. Y es que no puedo olvidar, no lo puedo olvidar. Mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidar. Mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidar. Mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidar. Mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidar. Mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidar. Mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidar. Y es que no puedo olvidar. Mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidar. Me话 no voy a PHIL MUMEUS Me maneuvera otro día por vivir sin ti, El espejo no miente me ve lo tan diferente. Mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidar. Me vìas que pienso mirar antes ya para olvidar. Mi pensamiento me dice que es tarde un día, La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Más una vez Más una vez he intentado olvidarte Arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión Tendrán Tendrías que arrancarme el corazón Tendrías que arrancarme el corazón Tendrías que arrancarme el corazón La que nunca te dirá La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña mi mara, aunque a veces te quiera matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero. Más una vez he maldecido tu nombre, y luego digo Dios perdóname, cuando te siento estremecer en mis brazos, cuando estallo ante tu desnudez. Y como siempre, sigo siendo tu espada, sigo siendo tu dama me quiero, la que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos, porque te quiero. Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña mi mara, aunque a veces te quiera matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero. Sigo siendo tu espada, sigo siendo tu dama me quiero, la que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos, porque te quiero. No sé qué decidiste, pero yo firme estoy, y a tu amor no voy a renunciar. No sé cómo lo tomes, pero doy mi palabra de honor, que te quiero así, y en eso basta. ¿Qué esperas? No te pongo condición, yo te amo, y quien te habla así es mi corazón enamorado. Lo siento, yo no soy capaz de renunciar a ti, sostengo firmemente, que te quiero así. Aunque sea escondidas, pero no me digas, que me quitas tu amor, porque me quitas la vida. Aunque sea escondidas, pero que en ti viva, yo se bien perdería la razón, sin ti mi vida. ¿Qué esperas? No te pongo condición, yo te amo, y quien te habla así es mi corazón enamorado. Lo siento, yo no soy capaz de renunciar a ti, sostengo firmemente, que te quiero así. Aunque sea escondidas, aunque sea escondidas, pero que en ti viva, yo se bien perdería la razón, sin ti mi vida. Aunque sea escondidas, aunque sea escondidas, pero no me digas. Desde San Luis Potosí Capital, Sonido Boxer. Sé que no, que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente, aunque yo lo invito a ti. Sé que soy, sé que soy, unas horas de más, el pasatiempo aquel que tanto te divierte. Sé que no, 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 que no. Pero hoy, te lo voy a decir, me armé de valor, yo ya no quiero verte. Y si quieres amor te das Y si quieres un poco más Vendrá que seguir a cambio si no quieres verte A cambio de qué De despertar en ti De recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Que nuestro amor me encanta A cambio de qué De despertar en ti De recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer De poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir Que sigo siendo amada Sé que no Que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo entiende Sé que soy Unas horas de más Y pasan tiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Y no me dé valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser Tendrá que ser Tendrá que ser Tendrá que ser Sentir que nuestro amor te encanta Hablando de qué De despertar en ti De recorrer en mi cuerpo cada madrugada Desde San Luis Potosí, Capitán Sonido Boxer Se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Y atrás siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé Que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir Y hoy no sé vivir No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él Sin él Hoy sé Que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender No quiero esta vida, no sé qué hacer Hoy sé que lo amo pero se fue Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él Sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue